como suena eso chicos en el vídeo de hoy vamos a analizar la víbora de miguel llanguas miguel es uno de los mejores jugadores profesionales del mundo y nos enseña nos va a dar cuáles son los tips técnicos que le han ayudado a mejorar su golpe aquí vamos a poder verlo a cámara lenta yo os voy a dar algunas claves pero sobre todo miguel nos va a dar lo que para él son los consejos los mejores consejos también un poco peculiar mi víbora pero bueno para que lo sepáis que os podemos dar para que puedas repetir este golpe por ti mismo pero antes de continuar quiero hablaros del sponsor de este vídeo y es que estoy muy contento porque los que me conocéis y seguís los blogs sabéis que soy usuario muy usuario de apple lo habéis visto en todos los vídeos bueno todo todo mi ecosistema es un ecosistema apple para y la verdad que me facilita muchísimo la vida para poder trabajar editar y etcétera ya lo sabéis lo que me seguís en los blogs ya lo sabéis bueno pues catwin que es distribuidor oficial de apple patrocina este vídeo y bueno está ofreciendo tres meses gratis de bueno de varios servicios yo la verdad que el que he elegido ha sido el de apple tv plus de hecho estoy enganchado a ted lasso no sé si alguno habéis visto la serie pero bueno yo estoy enganchado esta oferta de tres meses es exclusiva en españa para catwin así que oye os dejo enlaces en la descripción de este vídeo también en el comentario fijado y bueno pues disfrutar de esos tres meses que ya os digo yo he elegido apple apple tv pero si a ti te gustan más videojuegos música o lo que sea pues oye elige el que tú quieras además no tienes por qué darte de alta solo en un servicio con tu correo puedes loguearte en cualquiera de ellos y lo vas a tener gratis durante tres meses y ahora sí seguimos con el vídeo en el anterior vídeo que dejó por aquí hablábamos de la víbora de paquito navarro y muchos en los comentarios me decíais mano está muy bien la víbora desde el lado izquierdo pero casi nunca se enseña desde el lado derecho y ciertamente tiene algunas dificultades que ahora vamos a ver con la ayuda de miguel para que lo podamos aprender de la mejor manera o para que podáis secuenciar la manera de practicar esto en la vida real sobre todo si no tienes entrenador la primera parte el primer consejo que te voy a dar es que arranques con la manera de agarrar la pala vale porque tiene mucho que decir en el momento que tú cambias la manera de agarrar la pala el cuerpo también se te empieza a perfilar de una manera distinta la manera en la que agarra la pala miguel que lo podéis copiar lo podéis probar pero sobre todo para que entendáis cómo se le organiza la estructura corporal para poder hacer la vibra es la siguiente dejado miguel para que sea más simple para todo el mundo la empuñadura que utilizo siempre con la cuando armó para la víbora en la cara de la derecha siempre mirando hacia el suelo para que cuando bueno también con la con el puño ahora un poquito más baja la mitad de un poquito de la mano también un poco peculiar mi víbora la pero bueno para que lo sepáis la mitad de la mano se me queda como en el aire el último dedo no no empuña y la cara de la derecha mirando hacia abajo para que cuando tire la víbora la finalización cuando la bola toque el cristal salga disparada y coja mucho más efecto esta empuñadura este de revés también hace que se perfile más el punto de contacto le quede más retrasado y además la pelota salga con mayor efecto es la misma empuñadura que utilizaba paquito navarro en el anterior tutorial claro la continental la salida normal sería así pero a nivel profesional si logras cambiar un pelín la empuñadura y es la misma empuñadura que utilizan muchos jugadores tanto para víbora como para pegada vale y tiene bastantes beneficios cuáles son los problemas pues punto número uno que cuando viene la pelota ya te hace cambiar y girar la empuñadura se tiene tienes que haber decidido que vas a hacer una víbora o realmente que vas a hacer ese tiro por lo tanto tiene su dificultad y segundo en el caso de miguel fijaos que miguel suelta mucho la pala así que bueno no es cómodo al inicio y de hecho tienes que tener bastante fuerza en el antebrazo para poder sujetar la pala y toda la inercia que genera en este caso hablamos de jugadores profesionales que hacen esto en el caso de mike jangwa se va haciendo esto desde los seis años entonces es normal que lo haga así el segundo tip que nos va a dar miguel hace referencia a su codo vale vamos a ver que nos cuenta sobre el codo en la víbora desde el lado derecho el codo tuyo va muy alto a 90 grados con el cuerpo porque lo haces así no dejas caer el codo que le pasa a mucha gente bueno eso no soy mi padre cuando era bien pequeño simplemente como para la pelota más alta al final cuando levantas más el codo tienes más ángulo para coger la bola más arriba o bien para dejarla caer y darle toda la potencia con él con el brazo con el cuerpo a la vez que con el cuerpo a la bola para que vaya a ras de suelo cuando toque el cristal quería que miguel nos contara por qué levanta tanto el codo porque fijaos esta es la imagen de la víbora de miguel y ahora os pongo la imagen de la víbora de paquito navarro finalmente ambos en el caso de paco paco la lleva un poquito más baja en el inicio luego la sube vale pero en el caso de paquito fijaos que no es uno de los jugadores que más alto lleva el codo os digo en el caso por un ale galán galán la lleva más alto lleva lleva el codo más alto pero bueno lo importante para mí el codo tiene que suficientemente alto pero importante es que antes de golpear haya subido así que para aquellos que lleváis el codo más bajo entre los cuales me incluyo fijaos esta es la víbora que yo suelo hacer y también tengo el codo más bajo de lo que lo lleva miguel yanguas pues os va a ayudar y ya os digo muchas veces yo digo haz lo que yo diga y no lo que yo haga porque a mí también me cuesta como a todos vosotros siguiente consejo que nos dejaba miguel a la hora de hacer la víbora desde el lado derecho y esto es esto te explota la cabeza si no te sale natural y es que el jugador tiende a quedarse frontal de cara al campo cuando está en el lado derecho queda muy antinatural en función de cómo viene la pelota y principalmente es que cuando estás jugando de derecha y la bola te viene de tu cruzado es como que te viene casi de la espalda no viene viene complicada así que vamos a ver cómo se perfila miguel para poder hacer la víbora uno un error muy típico del jugador de drive es ponerse muy frontal sin embargo tú te escondes muy bien metes el hombro izquierdo mira un poquito la espalda para que bueno para que el efecto salga bien técnicamente y bueno la bola sólo la acompaña con con el gesto del brazo y la pala qué consejo le darías al amateur que a veces no le sale y se queda frontal mirando si le diría que para empezar siempre haga se concentra en hacer la técnica bien y que siempre tira hacia adelante el gesto que es mucho mejor que esté que en la pared que en la red porque a la larga va a dar mucho mejor resultado simplemente que se tira hacia adelante con el cuerpo y con la pala siempre hacia hacia el frente este perfil para colocarse bien bien de lado es clave para mí y uno de los jugadores que mejor lo hacen de siempre ha sido sancho gutiérrez años se perfila fantásticamente y eso eso hace que bueno que luego tenga esa fluidez a la hora de girar toda la cadena cinética para hacer la víbor sin duda alguna para poder estar de lado son clave las piernas y de hecho el no colocar las piernas en el momento y en la posición adecuada hace que en muchas ocasiones no podáis transferir la energía y que veáis jugadores que o bien físicamente parece que no son ningún portento o incluso niños a los que la pelota les corre un montón vale esto es lo que nos dice miguel en cuanto a cómo transfiere el peso del cuerpo sobre la pelota y sobre todo cómo se coloca para poder golpear la víbora en cruzadores de la derecha en los pies también te colocas en una posición muy cerrada pero en último momento abres pie izquierdo en la línea hacia donde va a la pelota para darle un poquito más de potencia al cuerpo al final cuando vas tiras con el cuerpo sacó una vez con el armado cuando ves que la bola se te va acercando tiras con los pies para que también ayude a la potencia del cuerpo y bueno que la bola salga rápida si tuvieras que decir el mayor consejo que has aprendido para tu víbora a nivel técnico táctico lo que sea esto es que te digo hostia en ese momento hice el chip ese cambio si yo creo que él un consejo básico y creo que es más importante es mirar que dependiendo de cómo venga la bola tu posición de piernas creo que las piernas lo más importante en el gesto es bueno o bien como te ha dicho ponerte de lado para que quede la bola de costado y cogerla un poquito delante para que tire el cuerpo hacia delante y la bola sale sola simplemente con esos tres eso sería que te pongas bien de lado mirar la bola bien para que la cojas delante y un poquito al costado y tirar con la pala hacia el frente y soltar el brazo completamente y creo que ahí va a fluye perfecta estas son los consejos técnicos para poder golpear la víbora está muy bien golpear bien la víbora desde el lado derecho pero ahora lo que nos falta es ok y ahora dónde la tiro así que en el siguiente vídeo que lo tenemos ya grabado y me voy a poner a editarlo ahora mismo vamos a ver dónde se juega la víbora en función a dónde cae la pelota vamos a ver también vamos a ver un retito un reto entre miguel llanguas david fernández y otro lo que probablemente también participó yo a ver qué pasa y en ese vídeo vamos a explicaros dónde se juega la pelota la misma manera que hicimos con paquito navarro que vimos primero la técnica y después la táctica con tresco vamos a ver la técnica con miguel y después vamos a ver dónde se juega la víbora desde el lado derecho en cualquier caso me interesa mucho que me dejes abajo en los comentarios cuál ha sido el consejo que nos ha dado llanguas que más te ha ayudado o que más te ha abierto la mente para mejorar tu víbora y nos veremos en el próximo capítulo y